A mí en lo personal me gusta y me complace este verso, que como aquí se dijo, conoció desde luego Jerez y Zacatecas, San Luis donde estudió Aguascalientes, Jalisco y la Ciudad de México, por eso me gusta este verso. Yo que solo canté de la explícita partitura del íntimo decoro, alzó y la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las ondas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina, suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, Tus minas, el palacio del rey de oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipabos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percán y avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande, que el tren va por la vía comadinando de juguetería, y en el barullo de las estaciones, con tu mirado de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche te asusta la rana? No miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los fuegos de artificio. Patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco, sabe ofrendar a tu amiel, toda mi briosa raza de bailadores de carave. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando la hacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la conjolí, y tu cielo uncial, que cuando truena de deleites frenéticos nos llena, trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la mujer, sana al unático, incorpore a los muertos, pide en el viático, y al fin derrumba las madrerías de Dios sobre las tierras labrantías. Rueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientra de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Guautem, joven abuelo, escúchame lo arte, único héroe a la altura del arte, anacrónicamente, absurdamente a tu nopar inclinas el rosal, al idioma del blanco, turo y mantas, y es surtidor de católica fuente, que de responsos y en el victorial, zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César el rubor patricio, te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desinuda se nos queda, hemisféricamente de moneda, moneda espiritual, en que se fragua todo lo que sufiste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozaro de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado, y por encima, haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz, como del pecho de una godroniz. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío, tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible halcón, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Papria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja, y la falda bajada hasta el huesito, inaccesible al deshonor, floreces, creeré en ti, mientras una mexicana, en su tapa lo lleve en los dobleces de la tienda, a las seis de la mañana, y al estrenar su lujo, quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sotamosa patria mía, en piso de metal vives al día, de milagro como la notería, tu imagen, el palacio nacional, con tu misma grandeza, y con tu igual estatura de niño y de dedán, te darán frente al hambre y al obús, jurigo San Felipe de Jesús. Suave patria vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón, y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestro corazón llorando, oculta dentro de ti, el caráver hecho poma, de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de reboso y de tinaja, y si tirito, dejas que me arropen tu respiración azul de incienso, y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de ramos, yo desfilo lleno de sombras, porque tú trepidas, quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias, con el bravío pecho, empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de la sol. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, cincuenta veces es igual el ave, da la brada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave, sé igual y fiel, tu pilas de abandono, sedienta voz, la trigalante paja, en tus fechuras son vapor, y un trono a la intemperie, tu alumna sonaja, la carreta anagórica de paja.